Un cariñoso saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Vamos a hacer una meditación del primer chakra. Para empezar, siéntate o túmbate en un lugar tranquilo, donde no te vayan a molestar durante un rato, cierras los ojos y respira profundo varias veces. Al inspirar, imagina que inspiras luz. Y al expirar, aleja de ti todos los miedos, todas las tensiones y las preocupaciones. Siente tu cuerpo relajarse más y más con cada inspiración. Relaja los pies, relaja las piernas, el tronco. Relaja todos tus órganos internos. La espalda, hombros. Relaja los brazos, las manos, el cuello. Relaja la cara y deja que la mandíbula quede suelta. Relaja el cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado. Más y más con cada inspiración. La luz y la relajación se extienden a tu cuerpo mental alrededor de tu cuerpo físico. Siente tu cuerpo mental lleno de luz. Tus pensamientos en calma. Deja que se vayan las tensiones y las preocupaciones más y más cada vez. La relajación se extiende a tu cuerpo emocional alrededor de tu cuerpo mental. Siente tus emociones en calma. Te encuentras en paz, en amor, en equilibrio y armonía. Más y más con cada inspiración. Los ruidos externos ya no te molestan. Al revés, hacen que te sientas más y más relajado, relajada. Más y más en paz. Centra tu atención en una esfera de luz, un palmo por encima de tu cabeza. Ahí está tu octavo chakra, la conexión con tu yo superior. Y con la atención puesta en esta esfera de luz, repites mentalmente. Yo abro mi canal a la luz. Pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar este trabajo. Pido también la presencia y la ayuda de los ángeles, de mis guías y de todos los seres de luz que me acompañan y me ayudan en este momento y siempre. Y les doy las gracias a todos ellos. Siéntete completamente rodeado, rodeada de luz y de amor. Siente a los ángeles a tu alrededor. Su presencia te ayuda a elevarte más y más cada vez. Siente la paz en tu interior, más y más profunda cada vez. Te sientes completamente relajado, relajada, completamente en paz. Observa un rayo de luz que baja a ti desde lo alto que tu alma te envía y entra en ti por la coronilla. Siente esta luz entrando en ti y encontrando en tu coronilla una hermosa esfera de color violeta. Siente como la luz llega a tu séptimo chakra. Siente como lo abre, lo limpia, lo activa. La luz continúa bajando suavemente hasta encontrar a la altura de tu frente. Siente otra hermosa esfera de luz, esta vez de color azul y un azul índigo. Siente como la esfera entra en tu sexto chakra. Siente como lo activa, como lo sana. El rayo de luz continúa bajando. En su viaje encuentra una esfera azul clara en tu garganta. Siente como tu quinto chakra. Siente como la luz entra en ella. Siente como la sana, la activa, la limpia. Continúa su viaje hacia tu pecho. Una hermosa esfera verde en tu pecho. Que la luz entre en ella y sana. Siente como la luz. Siente este rayo de luz bajando más abajo. Y en tu plexo solar, en el centro de tu cuerpo. Una esfera amarilla, un pequeño sol en el interior de tu cuerpo. Siente el rayo de luz del universo. Limpiarlo, activarlo, aumentar su brillo. Y bajar hasta un poquito por debajo de tu ombligo. A tu segundo chakra. Una hermosa esfera naranja. Siente la luz entrar en ella. Siente sanarla, activarla y continuar su viaje hacia tu primer chakra. Observa una esfera de color rojo en la base de tu columna vertebral. En la zona de tus genitales. Siente la luz del universo llegar a ella. Observa también la energía de la tierra. Entrar en ti por las plantas de tus pies. Siente la energía de la tierra entrando en tu cuerpo. Subiendo por tus piernas. Siéntela llegar a esta esfera roja. Tu primer chakra. Alimentado por el cielo y por la tierra. Siente la energía del cosmos y la energía de la madre tierra entrando en él. En esta esfera roja. Cada vez tiene un rojo más brillante. Cada vez una vibración más alta. Siéntela vibrar. Siente la energía. Siente esa energía. No, la energía. Siente esta esfera roja girar. Como las agujas del reloj, siente la gira cada vez con más fuerza, cada vez a más velocidad. Siéntete a tu primer chakra irradiando luz, como si fuera un sol rojizo en tu cuerpo, siéntele brillar y su luz iluminar todo tu cuerpo y extenderse mucho más allá de ti. Siente esta luz, esta vibración que te conecta con la tierra, con el planeta, que te da raíces para crecer, raíces con las que manifestar tus sueños. Siente tu conexión con la materia, la energía del cosmos, la energía del planeta en ti. Deja que esta luz rojiza te llene, que entre en cada célula de tu cuerpo, que entre en tu mente y en tus sentimientos. Este sol rojo en tu cuerpo, ese poderoso sol rojo en ti. Siente tu conexión con el planeta. Siente tu conexión con la tierra, con tu tribu, con tus ancestros. Siente tu conexión con la tierra, con tus sentimientos. Siente este sol rojizo como la base firme donde crecer, la seguridad, la estabilidad, el equilibrio en ti. Deja que esta energía te llene completamente. Siente tu conexión con la tierra, con tus sentimientos. Siente tu conexión con la tierra, con la materia, con el planeta. Tus raíces firmes, unas raíces firmes sobre las que crecer. Una materia, una materia con la tierra, con la materia, con la que manifestar tus sueños. Siente como este sol rojizo en ti te ancla al planeta, te conecta con él. Te enseña a disfrutar de cada momento. Te enseña a disfrutar de cada momento. Aprender a disfrutar de esta experiencia en la tierra, dominando la materia. En conexión con la tierra, en conexión perfecta con ella, con raíces firmes y seguras. Siente esa confianza, esa seguridad en ti. Observa tu cuerpo, nutrido por el cielo y por la tierra. Todos tus chacras. La energía multicolor en ti. Siente un hermoso arcoiris de luz. Siente tu conexión con el cielo y con la tierra. Siente el equilibrio, la paz en ti. Siéntete completamente seguro, segura, completamente en paz. Y manteniendo esta sensación de paz en ti, vamos a ir saliendo de este estado de meditación. Recuerda el lugar físico donde te encuentras. Empiezas a respirar de manera más consciente y a oír los ruidos exteriores. Dentro de un momento, voy a apuntar del 1 al 3. A la cuenta de 3 abrirás los ojos y te sentirás completamente despierto, despierta, completamente en paz. Damos las gracias a todos los seres de luz que nos han ayudado a realizar este trabajo. Y que nos ayudan siempre, aun cuando nosotros no seamos conscientes de su presencia. Muchas gracias también a todas las personas que comparten, han compartido o compartirán esta vida física con nosotros. Con su presencia nos ayudan a evolucionar y a crecer. Y muchísimas gracias a ti. Namasté. ¡Gracias a ti. ¡Suscríbete a mi canal!